Hace unos momentos, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo un ataque preciso contra la sede central de la organización terrorista Hezbollah, que sirvió de epicentro del terror de Hezbollah. El canal de televisión Almanar informó que cuatro edificios fueron destruidos y hubo muchas víctimas en múltiples ataques, que marcarán una importante escalada del conflicto de Israel con Hezbollah.